Hola, hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Aries, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. En el día de hoy vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y esta es la simbología de vuestra lectura previamente rezada y ritualizada. Gracias Aries, a los Aries, a los Aries que me regaláis like, visualizaciones y gracias a los Aries que compartís mis vídeos. Gracias y siempre gracias a todos mis antiguos suscriptores, a quienes lleváis aquí en el canal desde el minuto 1 y hasta hoy. Gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no lo estéis, yo os invito a suscribiros gratis y sin compromiso. Es algo muy importante como también lo es que actives campanita en cada vídeo que veas, clicando en la opción donde dice todas, activando campana y clicando en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo subo a diario y así no te pierdas nada. Aries, tengo que recordarte que son lecturas muy generales, por ello no a todos os van a estar resonando las predicciones ni os van a estar resonando de igual forma. Toma solo lo que te resuene y lo amoldas y lo adaptas a tu situación. Lo que no, pues suéltalo y déjaselo al universo. Y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Dicho esto, comenzamos Aries. Aries comienzo por lo que tiene que ver con orientación preventiva. Jamás y nunca diagnósticos, porque yo no soy médico. Solo para que tú sepas a qué punto de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante y como siempre digo, cualquier situación de salud que os acontezca, debéis acudir a vuestros médicos y seguir al pie de la letra consejos y tratamientos de tus médicos. Eso es importante. Dicen que os estáis comenzando, para un grupo de Aries, no para todos, a sanar de una situación de salud que os ha dado un poquitín de guerra y que os estaba preocupando bastante. Algo que ya venía trascendiendo del pasado. Sea lo que sea, yo no voy a entrar en detalles porque esos son vuestros médicos, mis amores. Pero bueno, a quienes os resuene esta situación, algo que te haya estado preocupando de salud, que ya llevarás un tiempo con ello, parece que han dado o van a dar con ese tratamiento idóneo, o bueno, sencillamente que es una situación que te va a empezar a desaparecer, pero veo la curación, veo la sanación. ¿Qué es una situación crónica? Lo crónico sabemos que no, que no se quita del todo, pero sí que experimentaríais en este caso una estupenda mejoría. ¿Molestias en piernas, rodillas o pies? ¿Vale? Es lo que me dicen aquí. Que cuides un poquito lo que tiene que ver vuestro sistema circulatorio. ¿Vale? Eso es importante. Vamos con lo laboral, Aries. Quienes ya tenéis buena estabilidad, así continuáis semana entrante. Quienes estáis en búsqueda de empleo, os van a estar llamando precisamente de dos sitios. En uno de ellos has podido ya trabajar tú en el pasado o no trabajar, pero sí dejar tu currículum hace un tiempo. En aquel momento no te requerían, ahora sí. Entonces te llaman de un lugar del pasado y te llaman también de un sitio donde tú no hace mucho has entregado tu currículum. Cualquiera de ambos, cualquiera de las elecciones que tú hagas es buena, pero ahí ya es tu elección. Yo no te puedo decir, ¿es mejor lo del pasado o es peor? No, ahí ya tenéis que elegir como dueños de vuestra vida que sois, elegir vosotros. Pero es una semana que se abren puertas para todo lo que tiene que ver con lo laboral. Entre miércoles y viernes también hay otra llamada para otro grupo de Aries, una empresa bastante fuerte, bastante buena. Donde aunque sean contratos cortitos, pero es algo que tú vas a poder estar ahí bastante tiempo, hasta que tú quieras. Yo veo ascensos en la economía de mis Aries que tenéis empresa propia. Se ven ascensos, se ven más ganancias, se ven más movimientos de trabajo. Así que algunos estáis sopesando, la idea de Aries solamente un grupito, no todos, solamente un grupo más minoritario de quitar la actividad que tenéis actualmente e incluir una actividad nueva. O seguir con la actividad de siempre, pero introducir una actividad nueva en esa o esta empresa. Mira, sea una situación o sea la otra, viene la historia con un triunfo arrollador. Así que no os preocupéis. Dicen noticias que vais a estar teniendo de una persona con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra, tenga el signo que tenga, alguien que te mintió bastante. ¿Vale? Y esto se descubrió, entonces la persona con la vergüenza optó por alejarse. Te pudo mentir a nivel de una infidelidad, toma lo que sea tuyo, Aries, lo que no, como digo, suéltalo. Como te pudo mentir en cualquier otro tipo de historia, la mentira es mentira, a ti te sentó muy mal y esta situación. Esa persona retorna. ¿Vale? Ha dejado pasar un tiempo prudencial, considera que te sigue amando y por eso te viene buscando. Yo no veo noticias, yo veo encuentro personal. Esta persona va a ir a buscarte donde sabe que te puede encontrar. Si es tu domicilio o si lo tiene, pues a tu domicilio. Si es tu trabajo, pues a la salida de tu trabajo. Y si no tiene ninguna de las dos direcciones, pues a lo mejor sabe, por ejemplo, para quienes os aplique esto, en qué lugar, a qué lugar tú vas a desayunar o vas a tomarte tu menú del día, tu comida, o a dónde vas a almorzar, o a dónde vas, en qué sitio paras de diversión con tus amistades, para tomarte un refresquito, para divertirte. Y esa persona te va a buscar. Viene pidiendo una estabilidad. En algunos de los casos viene con un regalito, en otros de los casos no. Esto no es para todos. Así que dicen que en otros de los casos esta persona mintió, pero fue propiciada esa mentira por una brujería que os hicieron. Porque aquí en algunos de los casos fue un miembro de la familia de esta persona quien os brujeó para que os distanciarais. Y claro, cuando hay brujería de por medio, pues saltan mentiras al aire, saltan situaciones. Tienen que pasar situaciones que de un modo u otro aries provoquen esa ruptura. ¿Vale? Y en este caso le provocó mentirte a tu persona. Pero esta situación no para todos, si para algunos ya venía proclamada por esa brujería. En otros de los casos fue la cármica o el cármico de tu persona. ¿Vale? Quien os brujeó. Ahora viene de nuevo a tu lado, va a reinar el amor, va a reinar el cariño y la muchísima pasión. Porque aquí dicen, tu café y mis días, que habéis vivido momentos de pasión a nivel íntimo, que vamos, que no los cambiáis por nada. ¿Vale? Y que todavía seguís amando muy mucho, muchos de vosotros, vosotras a esta persona. Personas que ya tenéis de aries pareja, se ve una semana muy, muy buena. Quizá estáis proyectando, planificando de viajar al extranjero junto a vuestros ser amados, solos y solas. Viene una persona con energías de aire y de tierra. Y es una persona muy, un gran comunicador o comunicadora, una persona que viene para quedarse en tu vida. Mi otra persona con energías de aire y de agua, para otro grupo extenso de mis aries, que no tenéis a nadie. Y es una persona que igual vais a hacer planes juntos y llegaréis con esta persona a casamiento o a convivencia. ¿Vale? Las finanzas aries, una situación que tú ya dabas por perdida. No sabe que se vaya a recibir este dinero ya de la noche a la mañana, pero sí que vas a tener alguna noticia de que esta situación se está empezando a mover. Y desde luego se está empezando a mover totalmente a tu favor. Dicen que no prestes en esta etapa dinero a nadie porque no te sería devuelto. Dicen que quienes tengáis pendiente un juicio, no vais a tardar en tener noticias, pero que os preparéis muy bien de documentación firme, clara y contundente si queréis ganarle ese juicio a la parte contraria. Porque la parte contraria supuestamente va a ir con muchos tríngulis. ¿Vale? Lo dejamos ahí el tema, creo que me estáis entendiendo. Aquí va a haber un juicio también que vais a estar teniendo noticias de un juicio de tema de separación, de tema de una demanda de divorcio que se ha interpuesto. ¿Vale? Algunos, algunas tendréis que viajar para asistir a este juicio. No todos ni todas. ¿De acuerdo? Lleváis una carga por una etapa muy nefasta a nivel de lo que son vuestras finanzas, una carga que dice yo ya no puedo más. Algunos, algunas estáis practicando el yoga, me parece muy bien. Otros estáis meditando muchísimo. Y dicen que esta situación te está ayudando a equilibrar tus energías maravillosamente bien, porque así es. Te está dando mucha paz. Entonces, que no des por perdido tu dinero porque viene un gran avance. Lo que pasa es que hay una cantidad de dinero, en este caso, a quienes os aplique justo esta predicción, que lo vais a cobrar en dos veces. O son dos situaciones diferentes, de dos sitios diferentes, que estas dos cantidades de dinero. Así que, mis amores, quitaros esas penas, esas melancolías, Aries, esa apatía de no tener absolutamente ganas de hacer nada ni de nada. Porque, desde luego, se van a empezar a resolver todas esas situaciones negativas por las que habéis estado pasando a nivel financiero. Que Arcángel estará protegiendo fuertemente a Aries en Sol, Luna, Venus o Ascendente. El 3 de Rafael, nuestro maravilloso Arcángel y Médico Divino, San Rafael, te dice, Aries, ha llegado el momento de tomar una decisión. Tienes que tener claro lo que deseas y actuar. Tienes necesidad de depuración. Aquí en el amor te dice que tienes que decidir. A lo mejor te ves en medio de dos personas y tienes que decidirte. Dice Rafael que tienes necesidad de depuración. A lo mejor algunos de vosotros esa depuración es a nivel espiritual. Que a lo mejor necesitáis quitaros bloqueos energéticos, limpiaros a nivel espiritual, con baños, con saumerios, etc. Y en otros de los casos es depuración a lo mejor a nivel de que te está indicando que dejes de tomar alimentos. Que tú sabes que te están a lo mejor perjudicando. Que te alimentes, te depures con una dieta, con una alimentación más sana. Es para otros. Rafael, velita verde si le quieres encender y si no, velita blanca. Aries que sustituye a todos los colores. Vamos con este fantástico y salio oráculo. A ver tus guías espirituales para Aries, tus ancestros que te tienen que... ¿Qué te tienen que recomendar? ¿Qué te tienen que indicar? Sacamos dos más al azar. Total de cuatro mensajes. Mira, retorna a alguien del pasado, ya sea amistad o sea un amor, pidiéndote perdón. Esto para algunos. Tus guías ancestros te van a estar dando esa fuerza psíquica, física y espiritual que tanto estás necesitando. Y brindándote una fuerte protección. No quiere decir que no te la brinden. Siempre te la brindan. Pero semana entrante es como que estáis necesitando muchos de mis Aries esa especial protección fuertísima. Te la van a estar brindando. Y te van a estar dando, Vicente, vamos a estar dando, Aries, esa claridad que tanto estás necesitando. Claridad espiritual, claridad mental. ¿Vale? A ver. Tomamos ahora uno de mis oráculos de mi colección de ley norma para Aries. En solo una Venus o ascendente que quiere saber si se pondrá en contacto con Aries su amor del pasado, su persona de interés o alguna espalda para Aries. Me indican que corte así. Y así lo hacemos. Aries, primer grupo. Tenemos el ataúd. Tenemos las nubes. Tenemos el libro. Las dos direcciones. Tiene que tomar una de estas dos direcciones. Hay amor. Viene entregándote amor en abundancia. Y te busca. Viene a la puerta de tu casa. O va a la puerta de un edificio. O va a la puerta de tu trabajo. Viene en tu búsqueda. Todo por amor. Aquí hubo mentiras. En un pasado, el segundo grupo, ¿eh? Aquí está tu persona, que en este caso es chico. Sirven mis predicciones de chico con chico, chica con chica. De mujer a hombre, de hombre a mujer. El jardín. Quiere un encuentro. Se comunica contigo con los búhos en la noche o en la madrugada. No para todos, sí para algunos. Raya del éxito. Dice que se abren de nuevo las puertas de vuestros corazoncitos por amor. Y que esto se retoma con mucho éxito. Tercer y último grupo. Va a haber comunicación. La persona viene de lejos. Viene migrando de otro país. Corta. Porque lo tenemos en el pasado. Ha cortado. Va a cortar. Con quien estaba o con quien tenía ese vínculo. Viene con el ancla para que sea una relación. Retomar la historia. De manera muy afianzada. Y que sea algo que se quede para siempre. Bien. Aries. Vamos con tus numeritos. De la suerte Aries. Yo comienzo con ese número de décimo de lotería para Aries. Sol, luna, de luz, ascendente. Dos más. Aries. Número completo de décimo de lotería es el 51.119. El 10 te estará dando buenísima suerte. También el número 11. También el número 20. El 21. Y el número 15. El 13 también. Y estaréis vibrando altísimo con el 999. 1111. 222. Y 555. En Google encontráis los mensajes de esos números. Y los miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angélica. Vamos con tus letritas iniciales. Sacamos letritas de nuestro saquito mágico de las letras. Para Aries o luna de luz. O ascendente iniciales de nombre o apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en el amor. Ya sea que están en tu vida o estén a punto de entrar. La letra K de Kilo se te repite doblemente. Tienes también la I griega. La S de Santiago. H de Hernández. F de Fernando. Y te de Teresa. Por ejemplo. Aries piensa tus tres preguntas. Qué tres preguntas quieres realizar al tarot. Y yo procedo a respondértelas. Para Aries. En Sol, Luna, Venus o Ascendente. Responder a Aries a las tres preguntas que Aries va a realizar a este tarot. Para Aries. Si tú estás viendo este vídeo para Aries. Aquí te encontrarás con mensajes para ti. O con lecturas y predicciones espejo. Para Aries. En Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aries. Yo procedo. A sacar carta número uno del centro del mazo. La número dos. Y de aquí mismo la número tres. Levanto cartas Aries. Procedemos a su lectura. A tu pregunta. La carta número uno. Es un sí. Es un sí. Y es algo que se retoma. O es algo que se empieza. Es algo que se pone en marcha. Carta número dos. Es un sí. Es un dos de copas. Es un sí. Y probablemente aquí gran parte de vosotros. Hayáis preguntado por una situación sentimental. Es un sí. Y quien hayáis preguntado por situación sentimental. Hablan de almas gemelas o llamas gemelas. Carta número tres. Reina de copas. Por lo tanto es un sí. Es una noticia muy positiva. Que tú vas a tener una llegada de algo muy positivo. Si es en el amor fantástico. Porque es alguien que te ama muchísimo. Como tú a él o a ella. Y si es en el terreno laboral o financiero. Viene abundancia. ¿Vale? Y ahora ya aries. Y que hemos llegado al final de vuestro vídeo. Si os ha gustado. Yo os invito a que me regaléis un like. Un dedito para arriba. Un me gusta. Y a que lo compartáis. También si queréis regalarme un corazoncito. Pues también viene genial. Os lo agradezco de todo corazón. Y por supuesto que compartáis los vídeos. Antes de cerrar vídeo. Aries. Quiero recomendaros a mi fantástico equipo de profesionales. Tenéis los teléfonos en pantalla. Para esa hora del día. De la noche. De la madrugada. De la tarde. De la mañana. Están las 24 horas del día. Porque hay varios turnos. De lunes a domingo. Y los 365 días del año. A esa hora. Que tú necesites. Bueno. Hacer esa consulta general. Privada. Personalizada. Con tus datos. Con tu nombre. Tu fecha de nacimiento. Pues. Ahí te vas a encontrar. Bueno. Pues. Con todos ellos. Todas ellas. Porque tenéis. Tanto hombres como mujeres. Fantásticos. Profesionales. Buenísimas personas. Y sobre todo. Personas muy transparentes. Y muy sinceras. Aparte de buenos profesionales. Si tú lo que quieres escuchar. Es que te digan la verdad. De lo que vean. Aquí. Das con el sitio. Y donen. ¿Vale? En ningún momento. Mi equipo te va. Te va a adorar la píldora. Te va a decir lo que tú quieres oír. Te va a decir la verdad. Te siente bien. O te siente mal. Entonces. Como digo. Si tú lo que quieres. Es obtener. Respuestas sinceras. Y de un buen profesional. Este es el sitio. Así de claro. Entonces. Tú puedes coger citas. Si así lo deseas. Reservar tu consulta. Con hasta tres horas de tiempo. Aries. Incluso. Reservar tu cita. Con tu profesional. Preferido. Puedes también solicitar. A tu profesional. Preferido. Si ya has hablado con esa persona. Y te ha encantado. O quieres. Pedir que quieres hablar. Con alguien. De quien yo recomiendo. Todos ellos. Todas ellas son iguales. Han sido seleccionados por mí. Y bueno. Pues de manera muy rigurosa. Por y para vosotros. Y bueno. Decirte también. Que otra de las ventajas. Es que los minutos. El tiempo de tu consulta. Lo pones tú. O sea. Que aquí. Todos son ventajas. Yo os recomiendo muchísimo. A Mame. Os recomiendo. A África. A Sofía. A Marisol. A Virginia. A Yolanda. A Miguel Ángel. A Saúl. No sé si he mencionado. A Esmeralda. Os recomiendo también. A Virginia. Victoria. Olga. Y Pilar. No puedo recomendar más. Porque me tiraría aquí. Una hora entera. ¿Vale? Ya que son un equipo muy extenso. Así que nada. Mis amores. Ya os dejo. Arias. Os deseo una feliz semana. Os envío besitos. Luz. Y bendiciones. Chao.